Hace tiempo que busco la paz Ya no quiero volver a lo de antes Yo por ti de todo soy capaz Y todo pasa en un instante La noche es la que ahora me guía Maldita voy por sus calles frías La luna mi única compañía Y esos recuerdos hasta hoy en día Ni más ni menos, güey, acá nada más lo que hay El punto afuera del chante, el cacherío, la unidad Mi hijo rodeado de lo que era, de carencias, de maldad De lunes a domingo, día y noche haciendo cash Blonde bonsai, fumo en calma, la muerte me danza Una mami peli rodeo en tanga, haciendo la finanza De que salgamos de pobres, más no pierdo la esperanza Tendo por ahí tirando grasa pa' evitar la fianza Ella o la zona cachondo, el ojo está en la mirada Y cualquier día que llegue a cagar el palo en la cuica Que por tronar el cuete, que porque la moto en bolsitas Bendita sea la oración cada noche de mamatita Simón sabe que siempre, güey, de una de otra sale Secretos que para siempre solo lo sabe la calle He ferrado machín con las mañas y mi puto de braille Simón no es más pa' que guache y carajo que estalle Hace tiempo que busco la paz Ya no quiero volver a lo de antes Yo por ti de todo soy capaz Y todo pasa en un instante La noche es la que ahora me guía Maldita voy por sus calles frías La luna mi única compañía Y esos recuerdos hasta hoy en día Mi única compañía la luna, ma Ruleteándola a mí me verán Fumando de la que nunca tendrán Del barrio pa'l barrio como Román Sí, ya no me importa quién vendrá Estoy ajustando cuentas conmigo nomás Sé que está caro el pan, pero quién pondrá Y no se pare por aquí porque nadarás La muevo de noche y de día más que antes Y es que la feria ya no ajusta Créeme ni aunque trates No entremos en debates Que la brillo o hay bates Y sabes que nadie la fía así que nada trates Esto es por la carencia Y por esa finanza Aquí todos se trenzan Sabes cuál es la tranza El tiempo avanza Y de aquí quiero sacar a mi raza Y mientras eso pasa Déjame doy un baiza Hace tiempo que busco la paz Ya no quiero volver a lo de antes Yo por ti de todo soy capaz Y todo pasa en un instante La noche es la que ahora me guía Maldita voy por sus calles frías La luna mi única compañía Y esos recuerdos hasta hoy en día